Hola, hola, artistas que navegáis en tutuvo.com y diariemoción.com. En este vídeo voy a dar un breve tutorial sobre Krita, cómo descargarlo, instalarlo y hacer la configuración inicial antes de empezar a usarlo. El tutorial está orientado para gente de nivel principiante o que se está iniciando en el mundo del arte. ¿Qué es Krita? O Kritos, como yo lo llamo. Es un programa de pintura digital, dibujo vectorial, edición de imagen, animación y más cosas. Se parece a otros programas similares como Gimpi Gimpi, el Fototienda, Media Explosión, el Pintor Coral o el Pinta Herramienta Sai. ¿Es Kritos mejor que todos estos programas? En internet podéis encontrar encamizadas batallas verbales y acaloradas discusiones sobre el tema. Hay argumentos a favor y en contra, dependiendo de quién sea el ferviente, devoto que lo defiende o que lo ataca. Se podría hacer un vídeo solo para hablar de eso, pero no será hoy, quizás otro día. De momento, para mí lo más importante de Kritos es que es gratis. Sí, sí, gratis. Free, gratuit, libre. Así que no hace falta pagar para usarlo, ni tampoco hace falta piratearlo. ¿Qué hay que hacer para empezar a usarlo? Pues lo primero es ir a su página de internet. Hay que entrar en krita.org o escribir Krita en el buscador. Antes de descargar el programa, es necesario saber si nuestro sistema operativo es de 32 bits o 64. Si no tenéis ni idea de esto, ir a Inicio, Panel de Control, Sistema y ahí se podrá ver. Teniendo claro esto, se puede volver a la página de Kritos y descargarlo pulsando en el botón azul y eligiendo la opción que corresponda con nuestro sistema operativo, ya sea Windows, Linux o Mac. Una vez descargado, hay que hacer doble clic para ejecutar la instalación de forma similar a como se instala cualquier programa. Básicamente, es darle al botón de Siguiente hasta que os duela el dedo. Cuando termine, se puede iniciar Kritos desde el acceso directo que hay en el escritorio, por ejemplo. Lo primero que aparece de la interfaz es esto que se ve. Por defecto, el idioma es el inglés. Para cambiarlo hay que ir a Settings, Switch Application Language, seleccionar el idioma, aceptar, cerrar el programa y volverlo a abrir. Entonces ya debería de aparecer con el idioma elegido. El programa no permite manipular la interfaz si no hay un nuevo documento creado. Así que esto es lo primero que hago, pulsando en Archivo, Nuevo, dejando las opciones por defecto. Pulsando en el botón que hay arriba a la derecha, se despliega una lista con los posibles aspectos a elegir para la interfaz. Inicialmente la opción seleccionada es Default, pero yo ya he hecho cambios y lo he guardado con mi nombre. Los paneles laterales pueden variar de tamaño si se hace clic en el borde y se arrastra con el ratón. También es posible sacar los paneles del sitio y dejarlos rotando por ahí si se hace clic en la parte superior del panel. Para volver a encajarlos donde estaban hay que volver a arrastrarlos de la misma manera y aparecerá una zona de color azul que marca de qué forma va a encajarse, si es al lado de otro panel, encima o debajo. En la parte superior derecha de cada panel hay dos iconos. El de la izquierda es para sacar el panel del sitio automáticamente y el icono de la derecha es para eliminar el panel. Para crear un panel nuevo o volver a poner uno que se haya eliminado, hay que ir a Preferencias, Paneles y seleccionar el que queramos. En futuros vídeos explicaré las funciones de cada panel. Los iconos del panel de pinceles también se pueden alterar de tamaño usando la rueda del ratón mientras se mantiene pulsada la tecla Control. En el panel de las herramientas se puede pinchar en el triángulo que hay abajo para ver aquellas herramientas que han quedado ocultas si el espacio está reducido. También se puede usar la rueda del ratón sin tener que pinchar en el triángulo. En una misma parte se pueden acoplar varios paneles al mismo tiempo y se puede cambiar la vista de uno a otro haciendo clic en las pestañas de la parte superior. Ahora vamos a configurar Kritos de la forma más eficiente antes de comenzar a usarlo. Hay que pinchar en Preferencias, Configurar Krita. La primera ventana que aparece es para configurar la forma y color del cursor del ratón. Yo lo tengo configurado de esta manera que se ve, para que según el pincel que elija la forma del cursor varíe acorde a ese pincel. En la pestaña de Ventanas se puede configurar el color de lienzo y el modo de visualizarlo. Si abres varios archivos de Krita.kra se puede elegir entreverlos en distintas ventanas o en pestañas. En las dos últimas pestañas yo no cambio ninguna opción, pero podéis echarles un vistazo por si os interesa. Ahora en el panel de la izquierda bajo a la siguiente opción, que es la de los atajos de teclado. Aquí se puede configurar cada tecla para una función del programa y podéis ver las que ya están por defecto. Para cambiar la asignación de teclas hay que seleccionar la función que queramos y pulsar en este botón, donde pedirá introducir la nueva tecla. Si se introduce una que ya está asignada a otra función, aparecerá un mensaje avisando si queremos reemplazarla o no. También se puede seleccionar un esquema de atajos de teclado ya creado por defecto, que simula otros programas como por ejemplo Photoshop. Bastante útil para los que se han acostumbrado a otros programas. Si hacemos cambios en los atajos, podemos exportar nuestro esquema personalizado para no perderlo en caso de que desinstalemos el programa o haya que formatear el disco duro para instalar de nuevo el sistema operativo. Ahora voy a cambiar a la siguiente sección del panel de la izquierda. Aquí se puede ver todavía más atajos de teclado que no aparecían en la anterior sección. En la sección de pantalla se puede elegir la opción de renderizar con OpenGL o Direct 3D. Esto determina la forma en que se representan los gráficos en la pantalla. Hay gente que recomienda OpenGL y gente que recomienda Direct 3D. Yo he probado los dos y no veo demasiada diferencia. Si ves que el programa te funciona muy lento o que se cierra automáticamente, prueba a cambiar esta opción. El resto de opciones de esta sección las dejo tal como se ve, pero podéis cambiar algo que no os guste. Lo que yo recomiendo es desactivar la opción del Anti-Aliasing. Esto es el suavizado de bordes, pero al estar activado puede provocar que el ordenador funcione más lentamente y el impacto visual no se nota mucho si se desactiva. En esta sección se puede elegir el espacio de color. Normalmente se usa RGB o CMYK. RGB viene de las siglas Red, Green, Blue, que significa rojo, verde, azul, y es el aspecto de color que usan los monitores y pantallas digitales. Mediante la suma de esos tres colores obtienen todos los demás, que son millones de colores. Si el dibujo que vamos a hacer es para mostrar en pantallas digitales, este será el espacio de color que habrá que elegir. El otro espacio es CMYK, que son las siglas de cyan, magenta, yellow y key black. En español sería cyan, magenta, amarillo y negro o negro clave. Este es el espacio de color que usan las impresoras. Por eso los cartuchos de tinta suelen tener estos colores. Mezclando estos cuatro colores se obtienen todo lo demás. La cantidad total de colores es bastante menor a la que muestran los monitores. Si el dibujo que vamos a hacer es para mostrar en impresiones, este será el espacio de color que habrá que elegir. La siguiente sección es para modificar los parámetros del rendimiento. Se puede dejar tal como está por defecto, pero yo lo he aumentado porque tengo un buen ordenador y es bastante nuevo. Si tu ordenador ya es más viejo que Matusalén y funciona más lento que un desfile de cojos, puedes probar a bajar estas opciones y tal vez notes que funciona mejor. También se puede seleccionar la carpeta y disco duro donde queremos que se almacenen los ficheros temporales que usa el programa mientras funciona. Si el disco duro está casi lleno, es conveniente seleccionar otro más desocupado. En la pestaña de avanzado es conveniente tener activados todos los núcleos del microprocesador para que Kritos funcione a máxima potencia. Esta opción es conveniente tenerla activada si nuestro microprocesador es de la marca AMD. Si fuera de otra marca como por ejemplo Intel, habría que desactivarla. Con esto aumentamos también el rendimiento. El resto yo lo dejo tal cual se puede ver aquí. En esta sección se puede variar el nivel de presión de la tableta gráfica que usáis para dibujar, si es que usáis una. Si usáis el ratón no hace falta cambiar nada. Si notáis que al usar la tableta tenéis que hacer mucha presión, o si por el contrario veis que ya hay demasiada, podéis pinchar y arrastrar en esta curva añadiendo y quitando puntos a vuestro antojo para ver el resultado. El resto de secciones y opciones yo no suelo cambiarlas. De todas formas podéis mirarlas por si hay algo que os interese modificar. Se pueden modificar los datos del autor si queremos que aparezcan en los metadatos de la imagen. También se puede variar el tipo de selector de color. Al lado tenéis un texto que explica las características de cada selector. La última sección es la de los filtros gmic. Esto por defecto vendrá activado ya, así que no es necesario cambiar nada. En futuros vídeos hablaré más detalladamente sobre cada uno de los filtros disponibles. Para terminar voy a enseñaros algunos atajos de teclado que yo suelo usar y que son bastante útiles. Por ejemplo tenemos el atajo del zoom, que se hace con las teclas 1, 2 y 3. La tecla 1 para alejar, la 2 para centrar y la 3 para aumentar. Además yo me he puesto otra opción para usar la rueda del ratón mientras se mantiene pulsada la tecla control. Se puede rotar el lienzo con las teclas 4, 5 y 6. La tecla 4 es para rotar hacia la izquierda, la 5 para centrar y la 6 para rotar hacia la derecha. También se puede hacer arrastrando con el botón izquierdo del ratón mientras se mantienen presionadas las teclas de mayús y espacio. Pulsando con el botón derecho del ratón aparece un menú de opciones adicionales donde también se puede rotar el lienzo arrastrando la esfera que hay alrededor de la circunferencia. Aquí se pueden ver los colores de frente y de fondo que hay seleccionados actualmente. También aparecen alrededor de la circunferencia los 10 primeros pinceles de la etiqueta que tengamos seleccionada. La etiqueta se puede cambiar pinchando en este botón. Incluso se puede seleccionar el color haciendo clic en este triángulo que hay en medio. Al pulsar este botón aparece una ventana a la derecha que permite variar el tamaño, la opacidad y ángulo del pincel. Con estos dos botones que hay abajo a la izquierda se puede cambiar el modo simple con menos interfaz o voltear el lienzo. Con el deslizador que hay abajo también se puede modificar el zoom. El lienzo se puede mover hacia arriba y abajo usando la rueda del ratón. Aunque yo mismo lo cambié. Además pulsando el botón central del ratón mientras se mueve será posible desplazar el lienzo de forma manual. Con la tecla mayús pulsada y el botón izquierdo del ratón pulsando también se puede variar el tamaño del pincel al mover el ratón. Además yo configuré un atajo de teclado distinto al que había para variar la opacidad o transparencia. En mi caso es mantener pulsada la tecla mayús mientras pulso la tecla Z o X para disminuir o aumentar la opacidad. Control más S es útil para guardar rápidamente. En futuros vídeos explicaré a fondo los tipos de formato en los que se puede guardar. Ya para acabar se puede cambiar el color de la interfaz desde el menú Preferencias, Temas. Normalmente los tonos oscuros ayudan a descansar la vista. El vídeo termina aquí. Me gustaría conocer vuestra opinión así que escribidme comentarios diciendo lo que os ha gustado, lo que se podría mejorar. Si tenéis alguna duda o pregunta o si por ejemplo tenéis ideas para vídeos futuros. Responderé a todos los comentarios lo antes posible. Suscríbete a mi canal y pulsa en la campana para activar las notificaciones y así recibir avisos cuando estén preparados los siguientes vídeos. Además sería perfecto si pulsas el botón de me gusta para apoyar el vídeo y que sea más fácil que llegue a otros artistas interesados. Pues nada más artistas, gracias por vuestro tiempo, no os rindáis jamás y seguid adelante. Gracias. 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 Gracias.